¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El caballo! ¡No! ¡Qué hace otro! Gracias. ¿Ya vamos a llegar? Sí, falta poco, mi amor. 30 minutos más. ¡Ay, va bien! ¡Mega cansada! ¿Vas cansada? Sí. Ya vamos a llegar, mi amor. Ya no quiero caminar. Tranquila. Bueno, mi amor, ya llegamos aquí al pueblo, ¿verdad? Mira, si ves para allá, allá en la casita de mis papás. Así que pórtate bien, por favor, ¿ok? Es en mega serio. ¿Ahí vives tus papás? Sí, mi amor. Aquí viven ellos. Ay, la verdad que está bien feo. Yo no creo que pueda durar una noche aquí. Bueno, mi amor, tienes que acostumbrarte porque aquí nos vamos a caer esta noche. ¿Está bien? Vamos y vamos a ir a conocer los animalitos. Vente, hombre, tranquilo. No te preocupes. Ay, no. Ya tenemos bastantes chanchos ya vienen. Sí, ¿eh? Y eso que ya va a pedir la otra también. Sí, ya cuando estén ya más o menos de un peso normal, vamos a ir a ver si los vendemos así de un solo. Está bueno, para agarrar dinero y no se las ves. Sí, para ver cuánto, a ver si sacamos lo que hemos invertido en ellos porque recordar que sí les hemos metido comida. ¿Y aquel más grande lo podemos llevar para comerlo nosotros? ¿Cuál? ¿A aquel negro? Sí. Sí. Ya no me lo conoce, pero se llama lobo. Ay, le da mucho miedo. No, pero tenga miedo, vente. ¿No me lo conoce, lobo? Mira vieja, allá viene nuestro hijo, ¿eh? Ay, sí, verdad vieja, y viene con una muchacha, mira, yo creo que es su novia. Sí, de la que nos habló aquel día que dijo que la iba a traer a conocer el pueblo. Yo creo que esa es. Hola papi, mami, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ahí está muchachona. Ah, les presento a mi novio, mire la traje, por fin la traje a conocer aquí el pueblo. Sí, está bueno hombre. Qué bueno, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Aquí mire, viendo estas manadas de cerdos que tenemos. ¿Te gustan? Pues no los había visto. Ay, ¿y ese chiquitito qué es? Parece un ratón. Sí. No, es un chanchito pero está tiernito. Pero ese no se come. Sí se come mi amor, pues son los cerdos los que come uno en la ciudad. Lo que pasa es que allá pues ya la carne está preparada. Ay no, pero ¿por qué huelen tan feo amor? ¿Acaso no los bañan con champú o algo? Qué oso. Sí, sí, se bañan ellos solos pero no más que ahí en la misma agua esa que tienen ahí. Ay, ¿de verdad? Sí. Sí, en el lodo ellos les gusta así, ¿verdad? Sí. Mi amor, ¿dónde puedo ir al baño? ¿Al baño? Sí. Pues mira mi amor, aquí en el pueblo como no hay baño, tenemos que ir al monte. ¿Al monte? Sí. Oh, ahí está el baño. No, allí nada más, solo te metes en un lugarcito donde no te vea nadie y allí haces el cuerpo. ¿Es en serio? Sí. Ay no, qué oso, ¿cómo voy a ir al monte yo aquí? ¿Por qué? Mi amor, allá en la ciudad no hacemos eso. Sí mi amor, pero aquí no te va a ver nadie. Ay, la verdad que estoy arrepentida de haber venido aquí. No le gusta ir aquí. O sea, qué oso. Aquí te vas a acostumbrar mi amor. Bueno, está bien. Dame papel del baño, ¿en qué sabe entonces? Bueno, aquí ese es otro problemita mi amor, aquí en el pueblo no usamos papel. Aquí nos limpiamos con las hojas. Ay no, 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 no. Ahí paso, yo prefiero aguantarme a ir ahí a limpiarme con hojas. Imagínate. Te vas a enfermar mi amor, ahí no pasa nada. Bueno, ¿y dónde se baña? Ah, ¿dónde nos bañamos? Ah, pues mira, si ves esta regadera va mamá. Aquí nos bañamos. Mira, a ver. Tú solamente traes una panita si quieres. Aquí, mira. Mira. ¿Es en serio? Sí, aquí nos bañamos. No. ¿Me estás hablando en serio? Sí, con esta manguera. Ay no, Dios mío. ¿A qué hora acepté venir yo aquí contigo? Yo que pensé que te iba a gustar aquí en el pueblo. Mira qué bonito, el aire libre, mira. Pero si no tienes nada, no tienes baño ni nada. ¿Cómo crees que voy a estar aguantando yo? Y ya no hay buses para irnos de vuelta para la ciudad. Amor, o sea que aquí voy a pasar la noche. Aquí vamos a quedarnos mi amor. Bueno, por lo menos tienen wifi y eso. Bueno mi amor, como tú has visto aquí no hay ni señal, aquí tampoco tienen wifi ellos. Bueno, entonces ¿qué tienen? Pues nada mi amor, aquí en el pueblo pues uno así la pasa, aquí no existe todo eso. Bueno, o sea, pero ni siquiera tienen una cama y aire para pasar la noche. Mi amor, nosotros somos pobres mi amorcito, pues ahí ellos tienen unos tapetitos y vamos a dormir. O sea, entonces ¿por qué me trajiste? ¡Qué oso! Quería que conocieras aquí el pueblo donde yo nací mi amor, aquí a mis padres también. Ay no. Vamos a ver los animalitos mejor. Ay, traen muchos mosquitos y apestan. Horrible. Sí mi amor, pero no te preocupes. Mira que feo está. Está bonito, mira estos árboles te dan mucha, mucha sombra, airecito puro. Yo me quiero regresar. ¿Te quieres regresar? Sí. Mi amor, pero... Pues no tienen ni wifi ni nada. No te van a comer los mosquitos como quieras. Y el problema es que ya no hay carros para irnos de regreso, ya es tarde. Y tengo mucha hambre también. ¿Hambre? Ahorita vamos a ver si matan una gallinita. Ay no, o sea, no entiendo cómo pueden sobrevivir aquí solo viendo montes. No hay nada. No, pues mire joven, nosotros ha sido muy felices, aquí nos hemos criado, aquí pues crecimos a nuestro hijo, y estamos acostumbrados aquí al monte. Y en cambio pues la ciudad no nos gusta. No hijo, ¿para qué traje usted a esta muchacha aquí? No, es que si la traje para que conociera papi, pero pues yo pensé que le podía llegar a gustar, pero ella como nació en la ciudad, no le gusta aquí el monte. Pero, pues este, espera, un mosquito. Ay, que oso mía. Pero aquí se acostumbra uno, a mí ya no me hacen nada, vean usted tampoco. Sí, no. Sí, ya no, ya. Pues así como viendo que es, hasta del hambre se le puede morir acá, porque aquí puros aguacatillos y neos, así pasamos. Ay no, mi amor, yo creo que nosotros regresamos. Sí, pero vea que ahorita no hay carro, vea que ya no viajan, ya. Hasta mañana. Hasta mañana pasa el bus. Pues sin modo, me van a tener que estar una noche, mira mi cabello ando todo esponjado del calor. Sí que ya no está acostumbrada a bañarse así, pero, pero aguanta hombre. Una noche no es nada. Para la próxima mejor no la trae. Ay, o sea, yo no entiendo cómo pueden sobrevivir a esto, si aquí solo hay monte, no hay nada. Yo ni conozco, soltero. No pasa nada, mi amor, este, son mosquitos. Te estoy diciendo, aquí no, no sé cómo voy a pasar la noche aquí. Vamos al cuarto. ¿Ya quieres ir? Esta mujer se te muriera del hambre aquí. Sí, no la hace. Sí, no la hace. Ay, qué mentira. Cuidado con el caballo. Ay, 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 ay. Con el caballo, con el caballo, con el caballo, con el caballo, con el caballo. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó, qué pasó? El caballo. No. ¿Qué hace oso? No hace nada, el caballo. Y los gostanos. Ay mira cómo. Ay. Ay... mega serio. ¿Has visto papá? Sí, aquí vivimos nosotros mamá. Mi amor, ¿dónde puedo ir al baño? ¿Al baño? Ay no, pero ¿por qué huelen tan feo? ¿Acaso no los bañan con champú o algo? ¡Suscríbete al canal!